Las bases teóricas para descubrir un universo paralelo y la predicción del final de la existencia del universo, estos dos puntos son tocados en el último trabajo efectuado por Stephen Hawking. El físico más famoso del mundo tras Albert Einstein falleció el pasado 14 de marzo, y justamente 10 días antes finalizaron las últimas revisiones del escrito, del cual es coautor junto al belga Thomas Herto. Según informa The Times, Hawking, completó su trabajo en su lecho de muerte y será publicado prontamente por una revista científica apenas tenga la aprobación correspondiente. El escrito aborda de qué forma la humanidad puede detectar la evidencia experimental de un multiverso exponiendo las herramientas matemáticas necesarias para que una sonda espacial sea capaz de descubrir su existencia. Además, revela cómo sería el fin de la existencia del universo, éste se desvanecería en la oscuridad a medida que las estrellas agoten su energía. Al respecto, Herto, quien es físico-teórico y que se reunió con Hawking para tener la aprobación final de la investigación, expresó que la teoría busca, transformar la idea de un multiuniverso en un marco científico comprobable. Por último, el medio asegura sobre el documento que, si tal evidencia se hubiera encontrado mientras él estaba vivo, podría haber puesto a Hawking, camino al premio Nobel, que había deseado durante tanto tiempo. Sin embargo, dicho logro no se entrega de forma póstuma, por lo que si el trabajo es considerado elegible para recibirlo, el nombre del físico no sería reconocido.